Para enero del 2016, el Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo, tenía una lista con 57 planetas extrasolares potencialmente habitables. La lista se ordena según el Índice de Similitud con la Tierra, o por sus siglas en inglés ESI. Este índice muestra la similitud de un planeta con la Tierra tomando en cuenta su densidad, radio, velocidad, temperatura, entre otros, y varía desde cero hasta uno, siendo uno lo más parecido a la Tierra posible. De estos 57 planetas, y para efectos de este top, solo serán elegibles aquellos que tengan un ESI completamente confirmado. Número 5 El quinto puesto lo ocupa COI-701.03, también conocido como Kepler-62e. Fue descubierto por el telescopio espacial Kepler y ostenta un ESI de 0,8. Se cree además que es un mundo completamente oceánico, con una temperatura promedio de unos 28 grados centígrados, lo cual haría que este planeta fuera muy parecido al planeta Tierra que vimos en la película Waterworld. Número 4 El cuarto puesto de esta lista se lo lleva COI-4742, también conocido como Kepler-4400b. Fue descubierto por el telescopio espacial Kepler y ocupa el cuarto lugar entre los mayores candidatos a análogo terrestre, con un ESI de 0,84. Y por sus características podría ser un planeta superhabitable. Es un 30% mayor que nuestra Tierra, lo cual hace que tenga aproximadamente un 30% más de gravedad, una diferencia totalmente tolerable para el ser humano, que haría que una persona de unos 80 kilogramos pesase un poco más de 100 kilogramos sobre su superficie. Su temperatura superficial es de menos 2,6 grados centígrados, lo cual sería demasiado frío para muchas personas, pero aún se encuentra en un rango tolerable. Es probable además que esté anclado por marea y que su rotación esté sincronizada con su órbita estelar, presentando de esta manera una misma cara a su estrella. Esto haría que este planeta contara con un hemisferio diurno y un hemisferio nocturno, es decir, un hemisferio muy caliente y un hemisferio muy frío. Sería un escenario potencialmente problemático para la vida, ya que podría además reducir o incluso destruir su campo magnético. Número 3 En el puesto número 3 tenemos a COI 3284.01, con un SI de 0,9 posee una gran similitud con la Tierra. Este fue encontrado por el satélite espacial Kepler apenas en el 2011. Se ha calculado que sería relativamente pequeño, con un radio de 0,93 del radio de la Tierra. Debido a esto, su gravedad sería un poco más leve. Se calcula que una persona de 50 kilos pesaría solo 45 en este planeta. Perfecto para aquellos que desean bajar de peso sin esfuerzo alguno. Orbita su estrella en solo 35 días y su temperatura media se calcula en unos cálidos 31 grados centígrados. Con todos estos datos, este planeta podría estar ubicado más arriba en este top, pero el problema es que orbita demasiado cerca una estrella enana roja y podría estar anclado por marea a ella. De forma que al igual que nuestro puesto número 4, el planeta no rotaría como lo hace normalmente la Tierra. Esto provocaría además vientos extremadamente rápidos y variaciones de temperatura abismales, dependiendo de en qué lado del mismo nos encontremos. Número 2 En el puesto número 2, tenemos a COI 2650, también conocido como Kepler 395c. Es un exoplaneta descubierto en el 2012 por el telescopio espacial Kepler, el cual presume un ESI confirmado de 0,91. Pertenece a un sistema binario, es decir, un sistema con dos soles centrales a los cuales orbita en solo 35 días. Además, es un 30% más grande que la Tierra y su gravedad es también un 30% mayor, por lo que una persona de 50 kilos pesaría unos 66 kilos en este planeta. Su temperatura promedio es de 61 grados centígrados, lo cual sería suficiente para freír un huevo en la mañana. Menciones especiales Número 1 Finalmente, en el puesto número 1, tenemos a COI 1422.05, también conocido como Kepler 296e. Es el planeta con el mayor ESI confirmado con un impresionante 0,93, lo cual lo convierte casi en un análogo de la Tierra. Es el cuarto de un sistema de 5 planetas y se encuentra orbitando una nana roja cada 34 días. Su temperatura media superficial sería de unos 33 grados centígrados, es decir, igual que un día cálido en el ecuador de nuestra Tierra. Su tamaño es un 50% mayor que el de la Tierra, lo cual se encuentra dentro de los límites de lo aceptable. Su gravedad es un 50% mayor que el de la Tierra, es decir, una persona que pese en la Tierra 50 kilos pesaría en Kepler 296e solo unos 75 kilos. Lo que ven en sus pantallas es una simulación de dicho planeta, en la cual visualmente podemos apreciarlo como ninguna otra generación ha podido, y todo gracias a la tecnología de punta. Si bien todas estas características no hacen a este planeta idéntico a la Tierra, sí lo convierten en el planeta más parecido a nuestro muy amado hogar. ¿Qué planeta crees tú que se parece más a nuestra Tierra? ¿De qué te gustaría que hablara en el siguiente video? Si te gustó el video dale me gusta, y si quieres ver más videos como este no olvides suscribirte al canal y así satisfacer tu curiosidad.